Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión, OM Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonizanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy la doctora Olimpia Sánchez y estamos transmitiendo en vivo. Yo estoy aquí en mi espacio para mencionar. El tema del día de hoy es espacios sagrados y lectura de oráculo. El oráculo o las cartas adivinatorias. Bueno, voy a diferenciar que es un oráculo y que es un, un, las, el tarot o las cartas. Eh, aquí el, el espacio sagrado, ¿cuál es? Un espacio sagrado se puede hacer para donde tú te sientas cómodo o cómoda, donde te sientas, eh, muy a gusto, muy contenta, muy feliz, donde te sientas, eh, 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 que te estás protegiendo, que te estás resguardando de algo. Y eso lo puedes hacer tanto en un espacio pequeño como en un espacio grande. ¿Y para qué te va a servir este espacio? Bueno, este espacio te va a servir para hacer meditaciones, pues si haces, eh, a lo mejor tu espacio donde tú trabajas o para cargarte energía o descargarte la energía del día. Todo eso nos va a ayudar para que, eh, avancemos o se progrese, eh, emocionalmente o interiormente. Puedes relajarte, puedes poner una meditación. Se recomienda, eh, que busques cosas que a ti te gusten. Puede ser en tu recámara. A lo mejor tú dices, yo no tengo una casa donde tenga un cuarto para tener un espacio sagrado, pero puedo poner un, este, un espacio para, eh, para mí o un espacio, eh, mi recámara que a lo mejor tengo el espacio pequeñito y ese espacio no lo he podido utilizar o, o siempre lo he tenido ahí guardadito. Bueno, ese espacio lo puedes poner con las cosas que a ti más te gusten. Lo principal sería utilizar los cuatro elementos. Estos cuatro elementos sería que pongas una vela, que pongas una plantita, que pongas, eh, algún mineral y que pongas algo que represente agua. Puedes poner un vaso con agua, puedes poner una vela, puedes poner incienso, si es que te gustan los inciensos, o lo que viene siendo las, eh, aromaterapia para que puedas manejarte dentro de esta, eh, ¿cómo se llama? Dentro de este mismo espacio. ¿Qué vas a hacer en ese espacio ya que lo tienes? Pues, ahí puedes hacer tus meditaciones, ahí te puedes, como ese refugio donde puedes, eh, sentirte cómodo, sentirte a gusto y de algún modo, el que te mantengas, eh, a lo mejor es ahí donde te vas a llenar de creatividad, tú le vas a poner tu energía, le vas a poner la intención a cada cosa que ustedes hagan, lo que pongan, para que esto nos dé esta tranquilidad, nos dé esta paz, nos dé esta, eh, esta felicidad interna. Pongan una música que las, les active, eh, puede ser música de clásica, música de New Age, eh, eh, Mozart, en fin, esto nos va a ayudar bastante para que, este, de algún modo puedan tener esta parte de, eh, estar, pues, tranquilos, tranquilas, y este espacio, además, nos va a servir para que, ya que meditamos, si no somos de meditación, simplemente te puedes acostar, relajarte, hacer cuatro respiraciones profundas, en las que se hacen de cuatro tiempos de preferencia, donde inhalas profundo, te quedas sin aire, exhalas por la boca, te quedas sin aire y nuevamente inhalas, o sea, sería un ciclo de cuatro por cuatro, donde haces esto, inhalamos profundo, nos quedamos sin aire, exhalamos, nos quedamos sin aire, y nuevamente inhalamos profundo, sin aire, exhalamos, y otra vez, eh, respiramos profundo, esto nos va a servir, eh, para mantenernos en calma, para mantenernos en paz, eh, si por algo hay algo que, eh, les, les molesta, les duele, o les agobia, eh, de algún modo, eh, piensen, eh, en qué parte del cuerpo lo tienen, qué sienten, por qué lo sienten, eh, es molesto, lo estoy aguantando, eh, pueden tocar esa zona, a lo mejor les duele el hombro, bueno, toco esta zona, qué me dice mi hombro, qué es lo que requiere mi cuerpo, entonces ahí pueden hablar con su cuerpo, les dices, cuerpo, qué requieres, y entonces el cuerpo te puede decir que lo que necesites abrazar, o apapachar, o que lo apapache, no, eh, eh, bueno, en este tipo de pandemia, si vives con tu familia, pues la puedes abrazar, si estuviera sola, pues abraza una almohada, abraza unos repeluches, eso te va a servir para contenerte, para abrazar, para soltar, eh, la otra es que empiecen, o se empiece de la parte de aprender a soltar, el soltar, eh, las cosas materiales nos va a ayudar a crecer, y en este crecer, en esta parte de, de soltar, nos ayuda mucho en lo que viene siendo, eh, el fortalecimiento interno, es recuperar esta energía para, eh, muchas veces cuando tú haces alguna promesa de, me voy a, te prometo que ahora nos vamos a ver para tomar un café, nos vamos a ver para ir al cine, nos vamos a ver para cenar, o, eh, antes de la pandemia, o, digo, independientemente, mucho antes de la pandemia, eh, son promesas que se quedaron cumplidas, nos vamos a ver el siguiente año, gente que a lo mejor, eh, desgraciadamente con esta pandemia, eh, esas promesas tampoco se pudieron cumplir porque han trascendido, entonces, eh, esa energía queda, eh, son los ciclos abiertos, te lo llamamos, son los ciclos que se quedan abiertos y que no concluyeron, entonces, cuando esto pasa, la energía, nuestra energía, nuestro campo áurico empieza a estar en estos espacios, eh, en estas fugas, imagínense todo lo que es, eh, el campo energético es lo que nos alza, todo lo que nos cubre alrededor, enfrente y hacia atrás, ese es nuestro campo áurico, es la burbuja, eh, este campo áurico tiene estas fugas y dentro de estas fugas, pues, obviamente empieza a ver, eh, que de repente te puede doler, eh, la espalda, te puede doler una pierna, te puede doler, eh, hablando a lo mejor de chakras, dices, ¿por qué no estoy aterrizando mis proyectos? ¿Por qué no nos estoy materializando? ¿Por qué el amor no llega a mí? ¿Por qué siento que todo lo que planeo se me va? ¿O a lo mejor no pienso? ¿Y de repente ya veo que otra persona lo logró, lo consiguió? ¿Cuándo era a lo mejor mi proyecto? ¿O le contaste tu proyecto a alguien? Y esa persona, al momento de haberse lo contado, eh, toma tu, en tu proyecto y lo lanza y dices, pues, yo nada más lo estaba comentando. Bueno, todo eso es fuga de energía para ustedes. Entonces, una es no compartir. Cuando ustedes tengan sus proyectos, no los compartan. Quédatelo, guárdatelo, analízalo, piensa. ¿Qué es lo que harías? ¿Qué lograrías con esto? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres intencionarlo? ¿Hasta dónde quieres programarlo? ¿A cuánta gente quieres llegar? ¿A cuánta gente te quieres difundir? Eh, si te interesa nada más a una persona, bueno, pues que sea una persona, pero esa persona a lo mejor te va a ayudar a que sea la recomendación de otras personas y otras personas. Eh, 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 dice Verónica Estrada, le mandamos saludos, dice, yo me enfermé de mi, eh, de hipotiroidismo. El hipotiroidismo lo que nos marca es el tiempo. Entonces, ahí, Verónica Estrada, le mandamos saludos a Susana Rodríguez, a Mariel de Gómez, a Fabiola Campos, a Marielena Gutiérrez. Buenas tardes a todos. Eh, y eh, aquí en lo que puedes hacer con el hipotiroidismo es como estás viendo que se está muriendo mucha gente o estás escuchando ese desconectarte del exterior, o sea, de las noticias. Hay gente que está muy pegada a esta información y lo que hace es que lo único que logran es que se, eh, estresen más, que generen un estrés, estrés de más, y ese estrés lo que hace es que te puede, te genera este tipo de situaciones, la depresión, la ansiedad, el hipotiroidismo, dolores de huesos. Eh, los, nuestro cuerpo habla, el mismo cuerpo te dice, eh, te dice lo que está pasando. Eh, lo que viene siendo extremidades, bueno, es todo lo que quieres abrazar, todo lo que, bueno, vámonos desde la cabeza. La cabeza, eh, cuando les duele la cabeza, tienen migraño, tienes dolores de cabezas, que tienes la solución a algo y esa solución, eh, ya le, eh, ese, a ese problema ya le encontraste la solución, pero quieres seguir dando, buscando, buscando una razón, o otro camino, otra vuelta, entonces, le estás dando vueltas, y vueltas, y vueltas, y lo que hace es que te genera ese dolor de cabeza. Los ojos, los ojos que nos dicen, es la parte de lo que vemos, que no, que lo que estamos viendo y que no nos gusta, y que nos gusta en nuestra vida, no necesariamente de lo de afuera, eh, que a lo mejor la persona que tienes, eh, 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 te lastima el frío y te cuesta dormir, eh, ahí has de tener una información debilizada, eh, si te lastima el frío y te cuesta dormir, esa es información de una vida pasada, donde probablemente, eh, moriste de frío, no probablemente, muy probablemente, y esa información hay que sanarlo. Eh, lo que viene siendo la, los oídos, algo que escuchaste, te dijeron y no te gustó, y entonces te empieza el dolor de oído, te zumba, te zumba, el vértigo, por ejemplo, que viene dentro de, que es parte también del equilibrio, que parte en tu vida se está desequilibrando, se desequilibró, se desequilibró, y entonces empiezas con estos dolores, la garganta es la parte en la que expresamos, es el verbo, en la expresión, eh, empezamos con esta parte de, eh, que me, que de lo que estoy, que me he callado, que me estoy callando, eh, me hace que, me duele la garganta, y entonces empieza este malestar, la temperatura, ese enojo, el vómito es, eh, lo que me dijeron, no me gustó, y entonces lo vomito, o hay gente que, o la acidez, por ejemplo, es gente que no la soporto, y prefiero quemarla dentro de mí. Entonces los huesos, toda la parte, eh, saludos a Liz de Cisneros, mi, que es mi maestra de runas, y se las recomiendo bastante, ya, ya haremos una videoconferencia con ella. Este, eh, lo que viene siendo huesos es la estructura, y, eh, eh, todo lo que es nuestro, nuestro pilar son los huesos, la columna, las manos, es la creatividad de la vida, los dedos, también cada dedo representa algo, a la familia, el amor, el, el corazón, el padre, la madre, Entonces cada dedo te, que te duela, o se te entierra el, el padre, el, el, padre, no, ¿cómo se llama? Ay, siempre le digo, padre, bueno, que se te salen los pellejitos, y te lastima, eso es que, en esa zona, de qué lado te está doliendo, también nos indica qué órgano es el que se está lastimando, Si es el riñón, si es el hígado, si es el vaso, el hígado representa todo lo que viene siendo el enojo, la ira, la frustración, todo eso tiene que ver, padrastro, si es que yo iba a decir, padrote, perdón. Entonces, por eso me quedé callada, Liste, este, Liste Cisneros es una amiga, ella también tiene un drama de radio, este, la siguiente semana esperemos tenerla con videoconferencia aquí, para, este, para que nos diga, ella es mi maestra de runas, Es excelente en runas, y, eh, da cursos de runas, y también es terapia, eh, 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 bueno, eh, de, siguiendo, con, casi una cuestión económica, hasta, ¿dónde estás empezando en esta parte de la economía? ¿Qué tanto te está, eh, 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 Pesando la economía? ¿Qué tanto tu intuición o tu, tu, tu monedero, por así decirlo, está en ese estrés económico? Las piernas nos llevan hacia adelante, la celulitis, por ejemplo, la gente que tiene celulitis, o, o hay mucha celulitis, si está en la parte de atrás es, eh, estás aferrada al pasado, no te sueltas, suelta al pasado, las pompis, por ejemplo, cuántas mujeres que están aún delgadas, si hacen ejercicio, tienen las pompis, eh, aguaditas, bueno, eso quiere decir que estás perdiendo el poder en tu vida, La gente, eh, el gusto, por ejemplo, representa la parte materna, la parte del amor, la parte de, eh, externar cosas, le mandamos saludos a Aranza, que, hola hermosa, buen día, igualmente para ti, eh, es, todo esto tiene que ver con tu cuerpo, entonces, tus pies, el dedo gordo es el, en la dirección, es el, en la brújula, ¿Hacia dónde me quiere mover? Entonces, cuando les duele un dedo, el dedo gordo es, o se lo lastiman, o se lo pellizca, o se les enteró una uña, es, eh, hacia la dirección que ustedes están tomando, la presión, por ejemplo, eh, la presión alta, es hacer algo que no quieren, pero lo están haciendo, entonces, todo eso tiene mucho que ver, eso se llama descodificación biológica. Eh, dentro de todo esto, eh, hay tema, eh, les decía yo, el espacio sagrado que ustedes hagan, eh, puede ser un espacio pequeñito, no tiene que ser toda una recámara, puede ser una recámara, lo sería feliz, pero bueno, si tienes tu espacio, en ese espacio es tu espacio donde puedes tomarte cinco, diez, quince minutos, una hora, y ese es el momento para apapacharte, date ese tiempo, date ese gusto, para apapacharte, para quererte, para amarte, para decirte cuánto estás disfrutándote, amándote, para que, eh, en este amarme, es más fácil que puedan los demás amarme, porque no le puedes poner al otro la, eh, eh, obligación de que te quiera cuando tú no te quieres, o no, ahí está, eh, el estar conmigo, el estar conmigo misma, qué tanto miedo me da, y entonces, prefiero estar soportando, aguantando, a decir hasta aquí, por ejemplo, ¿no? Eh, 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 la falta de que le, que tengas la capacidad de descubrirte, que cuando tú puedes lograr cosas maravillosas y cosas extraordinarias, la vida simplemente es el que tengan, por ejemplo, miedo a la economía, no tengan miedo, hay un ejercicio que vamos a hacer ahorita para jalar la economía, y es, eh, toda la energía, eh, todo es energía, todos somos energía, todo lo que vemos es energía, esto es energía, yo soy energía, eh, todo es energía, entonces, lo que se va a hacer es, vamos a cerrar ahí los ojos, ponemos los pies derechos, la columna derecha, vamos a inhalar profundo por la nariz, inhalamos riqueza, felicidad, exhalamos carencia, pobreza, inhalamos abundancia, prosperidad, material, exhalamos todo lo que sientan como miedo a no tener, a no lograr objetivos, inhalamos todo lo que es monetario, toda la prosperidad, abundancia, eh, todo eso se inhala, y exhalamos todos los miedos, suelten todos los miedos, suelta, 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 ahora se van a imaginar que están en su campo áurico, y bueno, antes del campo áurico está su corazón, y su corazón empieza a latir, vamos a respirar conforme late nuestro corazón, y en este estar latiendo conforme late el corazón, vamos a empezar a expandirnos, y nos expandimos, y nos expandimos, y expandemos, y expandemos, y activamos una triada que es, deseo, deseo, tener, y quiero, eh, activo toda la, todo lo que deseo, todo lo que quiero, y todo lo que, eh, 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 deseo, tener, y quiero, y lo expandimos, y lo expandimos, y expandimos, y salimos de nuestro campo áurico, y salimos del lugar donde nos encontramos, y seguimos creciendo, y nos, estamos haciendo como plástico, como este chicle que nos expandimos, y salimos del lugar donde nos encontramos, del planeta tierra seguimos creciendo y creciendo y creciendo y seguimos creciendo y vamos a salir de la tierra y seguimos expandiéndonos y nos damos cuenta que tan grandes somos que tanto nos podemos expandir y desde esa expansión vamos a inhalar todo lo que es la energía de en materia de prosperidad de abundancia de materia de economía sostenida de clientes prósperos que llegan a nosotros de gente que quiere nuestros servicios o de la gente que nos paga de la gente que tiene te contrata que tienes buenos compañeros de trabajo que tu trabajo es estable que tu trabajo es sostenible que tu trabajo es abundante y todo lo que le impida lo destruimos y lo descreamos aceptado equivocado bueno malo por el poco los nuevos cuantos chicos y más allá y en ese expandir 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 fluimos y fluimos con la prosperidad con la abundancia con el padre con la madre tierra luego fluimos con la madre tierra para que haya este este fluir por toda esa parte interna de la madre con la lava con los ríos con toda esa abundancia que tiene la madre tierra con los plantas los animales toda esa abundancia que llega también a nuestra energía convirtiéndola en toda la que todo lo que ustedes deseen anelen necesiten quieran tener y todo lo que le impida lo destruimos aceptado equivocado bueno muy corto los más cortos chicos y más allá y vamos a regresar esa energía sintiendo cómo van a sentirse van a pasar por todas las del infinito vuelven a contraernos y empezamos a respirar a respirar a respirar jalando toda esta salud también somos abundantes en salud en salud perfecta en armonía perfecta en en claridad en discernimiento en sustento en abundancia en prosperidad de amigos de amor de economía de cosas buenas que tienen la vida para nosotros de que nuestro ser interno esté en grande que somos somos seres grandes grandes y que podemos construir todo lo que deseemos viéndolo red con realidad y todo lo que lo impida lo destruimos y descreamos acertado equivocado bueno malo por el corto los nuevos cortos chicos y más allá y seguimos contrayéndonos hasta hasta que estamos en el aquí y en la hora y ponemos vamos a respirar y inhalamos profundo inhalamos todo esto que vimos y que jalamos y lo dejamos en nuestro ser y exhalamos todo lo que se haya quedado como rezagado que no nos pertenece lo sacamos y otra vez inhalan profundo toda esta prosperidad esta abundancia esta riqueza material para todos que hay para todos que el universo que lo que más hay en el mundo es dinero y que hay para todos inhalamos que todos sus proyectos sus anhelos sus sueños sus deseos lo que quieres tener lo que deseas tener lo que anhelas tener lo que más te importa tener lo consigues y lo ves logrado y todo lo que lo impida lo destruimos y lo descreamos acertado equivocado bueno malo por el corto los nuevos cortos chicos y más allá y vas abriendo sus ojos lentamente ese el acertado equivocado es de de las barras de access bueno cómo se sintieron con esta expansión este ejercicio lo pueden hacer para expandirse expandirse cuando sientan que se sienten limitados en este espacio que ustedes van a hacer se expanden y se expanden y se expanden y van a tomar únicamente lo bueno toman lo bueno de la madre tierra pidiéndole permiso todos pero piden permiso al padre al sol que nos pueda dar toda su energía su poder para seguir aumentando nuestra energía elevando nuestra vibración elevando nuestra frecuencia y cuando te expandes en esta forma es una forma de crecer de de manifestarte también van a si esto lo haces todos los días y en este de hacerlo todos los días vas logrando cosas si no te dice gracias bella me aportó consciencia no eso es hermoso gracias en fin de no gracias a ustedes esto y lo que hace es que nos ayuda bastante y cuando no te sepas estos enunciados y esto que no me pertenece bye se va no es mío esto es siento no es mío adiós esto que no me corresponde a porque a veces somos sensibles estamos hemos no sé si se han dado cuenta que al estar encerrado nos han activado más su sensibilidad eso es algo que este el 2020 fue algo que nos dejó la activar nuestros sentidos activar la parte de la sensibilidad de es como cuando a la gente la tienen tapada de ojos o hay terapias donde o caminos en el y ahí ahí se fue la la de donde proviene pero te meten en un lugar donde estás en silencio o te vas a unos retiros donde estás en silencio no hablas te quitan todo esto pero es para activar tus sentidos entonces si ustedes se dan cuenta están encerrados se han despertado otros sentidos han desarrollado otras cualidades han desarrollado otras capacidades a la mejor si no sabían tejer pues se han dado cuenta que ahora saben tejer este si si tenían no les gustó no sabían guisar pues ahora con tanto tutorial se han dado cuenta que ya pueden guisar y hacen pasteles y ya los están vendiendo entonces toda esa parte es la parte en la que ustedes pueden avanzar pueden crecer y se pueden manifestar voy en mi teléfono ahí está bueno está ahí pues vamos a empezar con la hora anhelada de todos ustedes bueno estas son unas cartas la diferencia y lisa y me confirma si me equivoco las mancias el tarot es parte de la mancia y el tarot viene el original viene desde egipto y de ahí se ha derivado el tarot raider el hay el otro se me fue es de marsella hay diferentes tipos donde qué es lo que hacen que le dicen a tu subconsciente lo que tu consciente no sabe y es hacerlo consciente cuando lo haces consciente de esta forma es la forma en la que tu consciente sea esto me está pasando entonces un oráculo es lo que probablemente pueda pasar en determinado tiempo pero es similar al al tarot este que tengo me encanta porque es de los indios de américa son las cartas en la visión del castor en la danza del sol el círculo sagrado entonces pues vamos a empezar les pido permiso bueno ya les había pedido quien quería salir al aire porque tengo de oráculos de varios y hay unos de sanación que quiero sacar también para que los vean gracias mis 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 gracias también quiero comentar que los martes estoy dando clases de como talleres donde aportamos cosas son vía zoom y la gente que tengo un chat por whatsapp donde ahí les pongo el programa por ejemplo o cosas que nos pueden servir o si alguien quiere dar un curso un taller ahí te pongo ahí también tu información amiga y ahí la metemos clase les doy asesorías de aromaterapia porque la aromaterapia también nos ayuda bastante y ayuda bastante tanto en los chakras como limpiar un espacio limpiarnos a nosotros ayudarnos a traer la prosperidad de la abundancia la armonía la salud por ejemplo en el caso del hipotiroidismo también nos ayuda porque el hipotiroidismo lo que yo te sugiero es que tomes aromaterapia para limpiar despejar porque está en el tercer chakra en el quinto chakra perdón y vas a circular esto es como el el reloj el reloj te vas a poner tantito tantita esencia de menta y la vas a circular en sentido en sentido a las manecillas del reloj en esta parte de donde está tu tiroides aquí y entonces le vas a pedir a tu tiempo a tu tiempo a tu reloj interno que trabaje en la forma que él sabe en forma adecuada en forma normal que trabaje de acuerdo a como tiene que funcionar que trabaje en armonía contigo y eso te va a servir bastante dice bueno vamos a empezar con los mensajes y empezamos con aranza aranza que le dicen a mi aranza a mi aranza a ver que te dicen eres la esa es la mujer bisonte dice busca la sabiduría de la naturaleza te sale el tótem del águila vuela hasta el espíritu y te sale el círculo sagrado la naturaleza es la unidad de todas las cosas tú siendo una persona con sabiduría tienes la capacidad de la Volar hasta donde tú quieras y tienes todo el cosmos, todo el universo para lograr todo lo que tú anhelas y tú quieres. Suéltate, libérate y haz las cosas como a ti mejor te nazca. A María Elena Gutiérrez, le sale el tótem del topo. Presta atención en todas las cosas. La visión del caballo construye tu libertad y el sur escucha tus emociones. En el sur se construye también la salud. En el sur construimos la parte de la cuestión de la fluidez. Es el agua, es la parte donde te desprendes de cosas. Entonces, esto lo que hace es que te ayuda. Le mandamos saludos a David Martín. Esto lo que te hace es que lo que te están diciendo las cartas es que si pones atención a tus emociones, puedes construir todo lo que tú quieras de acuerdo a tu libertad. Sé libre, no te quedes estancada. Ah, pues tú eres la de la tiroides, ¿no? Sí, ya me acuerdo. A Liz, a mi mis, a mi ticha. Bueno, amiga, a ti te salió el oeste. Enfréntate a lo desconocido sin miedo. Te suena también al agua. Tu vida fluye en la rueda y en la visión del águila. Observa tu vida desde arriba. Aquí lo que nos está diciendo es que no tengas miedo. Fluye. Fluye como la rueda. Dios te está viendo. La vida te está viendo. Te da este permiso de avanzar, de avanzar a lo desconocido. No tengas miedo. Aviéntate, lánzate. Fluye. Vuela como el águila y hasta el infinito y más allá. A Martín. A Martín. A Martín. Dí una vez ya que está aquí. A Martín es, le salió el este. Empieza cada día con un espíritu nuevo. Busca la fuerza en tu interior que es el tótem del visonte y la purificación. Purifica el cuerpo y la mente. Aquí es, necesitas como limpiarte. Limpiarte en esta parte de tu mente, del cuerpo, del espacio donde estás. Busca esa fuerza interior. Estás perdiendo tu fuerza interior. Y empieza cada día nuevo despertándote. Viendo hacia el este. Te vas a despertar viendo hacia el este donde sale el sol. Y puedes hasta levantar tus manos y decir, gracias Dios, dame toda la energía, todo el poder, toda la energía que necesito para que en este día, mi día sea como tú desees que sea. Y aparte, yo requiero o necesito o quiero tener tal situación. Y pones tus manos en tu corazón y lo respiras. Y todo lo que lo impida que lo tenga, lo destruimos y descreamos. Es acertar, equivocado, bueno, malo, por hipóctono, los nuevos cortochitos y más allá. Dice Liz, wow, qué maravilla. Y así, jajaja, a lo desconocido. Marielena Montiel Torres nos está viendo. Y a ella le salen. A ti te sale el guerrero de la visión. Sigue tu visión. Sigue tu visión. Te sale la medicina. Alcanza el conocimiento de la armonía. Ponte en armonía con la... Aquí, como estas cartas son de los indios americanos, ellos se conectan mucho con los sonidos, con los tambores, con los sonidos. Ponte a escuchar música chamánica, música de los indios. Entonces, de estas tribus donde te van a dar el poder. Y el coyote dice, busca la alegría en cada cosa. Te estás como... Aquí lo que yo percibo es como si te estuvieras encerrando en tus cosas, como si no estuvieras fluyendo, como si tú estuvieras con miedos todavía, con qué va a pasar, con esa zozobra, con ese... Hacia dónde me muevo, hacia dónde sigo. Y aquí lo que te dicen es, vete a ese espacio sagrado, pon música de chamánica y a lo mejor con el movimiento, los tambores o con esta danza, empieza a fluir y haz que salga todo lo que no te pertenece, todo lo que no es tuyo. Buscando la alegría, la felicidad, la tranquilidad. María Vianney, un mensajito. A María Vianney. Le sale la... La mujer bisonte busca la sabiduría de la naturaleza. La ecología profunda vuelve a la naturaleza y el sol. Busca la claridad en tus acciones. Lo que te están diciendo aquí es nuevamente que te contactes con la naturaleza, que toques nuevamente la naturaleza. Estás como muy desconectada. Es como... Ten una planta y cuida esa planta y háblale a la planta y conéctate con el ser de la planta y dile qué necesita a ese ser que cada uno tenemos. Este... A Mónica Vianney, ya le digo. Entonces, ¿cómo nos va a ir a todos en la semana? A ver. A todos, a todos, a todos en la semana. Bueno, ¿cómo nos va a ir? Tenemos que tener la visión del castor. Construir nuestros sueños. La tierra, la naturaleza es la madre. Y... Chanumpa. Chanumpa. Busca la paz con los demás. No se anden peleando con todos. Estén tranquilos. Conectándonos con la madre tierra y construir nuestros sueños. Hagan este ejercicio de expandirse. Expándanse, 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 expándanse. Escriban todo lo que anhelan, todo lo que quieran. Construyan sus sueños. Nada nos detiene. Nada ni nadie nos detiene para que puedan salir adelante. Y, obviamente, limpiense. Hay cosas para limpiarnos. Hay cosas para seguir adelante. Y, obviamente, si nosotros logramos que todo esto fluya, que todo esto salga, cada uno. Si nosotros fluimos, los demás, obviamente, van a fluir. Los que están cerca de nosotros. Esto hace que fluya y esto hace que lo demás camine por sí solo. Al caminar, al lograr todo esto, lo transmitimos. Es el transmitirle al de junto que puede, al de enfrente que puede, al de atrás que puede. Que todos podemos. Y si nosotros ponemos ese granito, la de arena, es como la onda del agua. Es como esas ondas que avientan en las piedras y se quieren expandir. Y es lo mismo que nosotros podemos hacer expandiéndonos en esta amplitud, en esta grandeza. Y, pues, si quieren quitarse algo o trabajar alguna terapia, mi teléfono es el 2221 39 48 41. En Facebook me encuentran como Olimpia Sánchez Savoytas. Y estoy, pues, es que yo casi no estoy. En Telegram estoy como Olimpia. Por mi teléfono me encuentran también. Entonces, pues, logramos cosas interesantes. Si hacen su espacio sagrado, váyanse a ese lugar, a ese rinconcito. Pongan incienso, pongan aroma, pongan flores, pongan plantas. Que sea, ahí se pueden poner a leer. Ahí pueden pedir, este, qué lugar sería el indicado para cada uno. Bueno, bueno, ahí, ahí, ahí tendría que, tendremos que checarlo de acuerdo a su fecha de nacimiento. ¿Cuál es el que les corresponde? Déjenme decirlo. Tengo aquí en mano. De las que están, los que están conectados, les decimos. ¿Cuál sería el camino, la orientación que les corresponde? Déjenme rápidamente para no tardarme mucho. Utilicen colores, los colores que a ustedes les gusten. Lo que más les hace como felices, por así decirlo. Y eso les va a ayudar bastante. Entonces, una mano para decirles que orientación. No es que no es por fecha, espera, es para mí también. Déjenme tres segundos. Si lo encuentro aquí, ya le decimos. Si no, pucha. Y les digo, estoy, mañana tengo clase de siete a ocho de la noche. Es por Zoom también. Y ahí hablamos de otras cosas, no nada más de esto. Hablamos de diferentes. Hagan amistad con las energías. ¿Esto qué quiere decir con la madre tierra? Pónganle un dulcecito. Pónganle algo que a ustedes les guste. Les va a servir de bastante. Es que esto no es en mi clase de hoy, en mi plática de hoy. Pero, este, bueno, si no, se los dejo para la siguiente semana. ¿Cuál es el espacio? Pero, generalmente, es el este. El este es donde sale el sol. Y es donde ustedes se pueden poner para recibir al sol la energía. Obviamente, hace que, poniéndonos ahí, Hace que nos armonicemos y nos quedemos en paz. Me quedan cinco minutos. No creo encontrarlo en cinco minutos. Entonces, este. Pues, pueden hacer, ese, ese, bueno, el tema era el espacio sagrado y la lectura de los, de los, la parte de la, de este, de estas cartas de los indios de América. Para que conocieran otro tipo de lectura, que es muy diferente. Este, esta, estar con nosotros, amarnos a nosotros, querernos a nosotros. Y eso va a hacer que lo demás fluya por añadiduría. Entonces, no, no lo tengo en la mano. Pero, la orientación más acorde sería el, el, el este. El este, para que ustedes tengan esta parte de poner su espacio en esa zona. Y si no, donde les lata su corazón, me digan, aquí, en este espacio, ese va a ser mi espacio sagrado. Pues, nuevamente, yo soy la doctora Limpia Sánchez-Aboites, manejo medicina alternativa, medicina estética, medicina general. Eh, para la siguiente, de todas formas, les quiero enseñar aquí, ven aquí atrás, equipo que tengo. Y cómo funciona, para qué nos funcionaría y cómo nos ayudaría, eh, en la parte de algún tratamiento que ustedes quisieran tener. Eh, 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 o alguna terapia de descodicación, de registros akáshicos, de lecturas, eh, eh, recomendando, eh, las clases también, si quieren, eh, eh, estoy dando lo que es reiki, serafín. Estamos dando aromaterapia, eh, y aquí, nuestra amiga Liz Cisneros, da runas, muy buenas también. Entonces, eh, hay mucha, ah, la siguiente semana, entrevista con Liz, la programa, ya quedas invitada. De una vez, queda invitada. Contéstanos, sí, 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 no. Sí, sí. Y qué feliz. Entonces, bueno. Pues, muchas gracias a todos. Tengan un excelente inicio de semana. Se está, eh, esta semana termina el, o ya el siguiente me tocaría en febrero, ¿verdad? Vamos a hablar cosas del amor. De, del amor, pero yo me iría hacia el amor interior. Me parece fabuloso. Pues, vamos a hablar del amor, Liz. Entonces, ve preparando algo del amor. En el cual son temas, eh, que tienen, que hay mucho que hablar del amor. Mucho. No, nada más es amor de pareja y amor de hijos. Amor de, de, de lo que haces. Te enamoras de lo que haces, de tu trabajo, de tu mascota, de, de tus padres, de tus hermanos. De, 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 fin. Le mando saludos a todos mis hermanos. A mi mamá. Eh, está la luna llena en Leo. Es hermosa por hablarnos de eso también. Eh, eh, también tomamos esa energía. Y, bueno, pues, muchísimas gracias. Les mando, eh, que tengan excelente, dice, expresión a realizar algo al colectivo. Claro, tenemos que, eh, dejar algo para que los demás de algún modo también no se sientan solos. Se sientan, se, sientanse acompañados. No se sientan solos. Sientanse, eh, acompañados. Y esta semana yo voy a tener lectura de registros akashicos en 450 pesos. La gente que quiera me puede contactar al 22, 21, 39, 48, 41. Pues, es, eh, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Hasta el próximo lunes de 12 a 1 de la tarde, aquí en Sintonía de Luz con Olimpia Sánchez. Hasta la vista. Gracias a todos. Sintonía de Luz Integrando el interior con el exterior 12 horas por OM Radio Sintonía de Luz Sintonía de Luz Gracias por ver el video.